¿Qué es una buena acción? En la tradición judía es el cumplimiento de una mitzvá. ¿Qué es la mitzvá? La mitzvá es la voluntad de Dios. En otras palabras, si nosotros tratamos de interpretar la voluntad de Dios y la cumplimos, estamos haciendo una mitzvá. Y cuando uno lee la Torah, uno puede encontrar un sinnúmero de instructivos tales que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, una mitzvá es comer matzah la primera noche de Pesach, para recordar el éxodo de Egipto. Uno tiene que escuchar el shofar en Rosh Hashanah. El shofar, según Maimonides, tiene que estremecernos, hacernos un llamado importante a la teshuvá. Ahora, cuando tú ayudas a una persona en alguna forma, tú estás cumpliendo una mitzvá de la Torah, porque la Torah dice que tú tienes que prestarle ayuda al prójimo. Ahora, yo quisiera hacer una diferencia, según lo que leí, del gran Rosh Yeshiva de Voloshim, Rabí Naftali Tzvi Yehuda Berlín, o mejor conocido como el Netziv. Él dice lo siguiente, hay una cosa que es Dibreya Shem, la palabra de Dios. Otra cosa es Retzon Hashem, la voluntad de Dios. Dibreya Shem, leemos en la Torah, Dios dice, tienes que compartir, tienes que dar tzedakah. Ese es Dibreya Shem. ¿Qué es Retzon Hashem? A lo mejor cuando tú das tzedakah, le das a alguien una cierta cantidad de dinero para que pueda comprar comida para su familia, estás cumpliendo con Dibreya Shem. Pero si tú le das trabajo a alguien, le enseñas un oficio, le enseñas cómo desarrollar cierta aptitud que él tiene, lo que estás haciendo ahora es Retzon Hashem, realmente la voluntad de Dios. Una cosa es la acción, pero otra cosa es en realidad la meta de esa acción. La idea es no tanto de darle algo a la persona necesitada, sino independizarla, hacerla libre de todo tipo de ayuda, para que no necesite ayuda en el futuro también. También quisiera diferenciar en dos cosas. Cuando tú cumples con una mitzvah, estás cumpliendo con la palabra de Dios, hay otra cosa que es el efecto del cumplir la mitzvah sobre la persona que lo está haciendo. Dicen de que uno de los rabinos muy famosos se llamaba Dacotzka Rebe, tenía una mente sumamente aguda. Cuando él era niño todavía, estaba estudiando con su maestro, y su maestro le dijo de que cuando nuestros antepasados estaban en el desierto, todas sus necesidades estaban satisfechas. Por ejemplo, de dónde sacaban ropa para vestirse, parece que la ropa le duraba todo el tiempo. De dónde tenían para comer, llovía del cielo maná. Todas sus necesidades de alguna manera estaban satisfechas. Todo el mundo. Entonces, le dijo el joven, que eventualmente sería el rabino de Kotz, le dice a su maestro, si eso era así, ¿cómo cumplían nuestros antepasados con la mitzvah de Tzedakah, de ayudar al necesitado? Nadie necesitaba algo. Entonces, ¿cómo se hacía eso? En el trasfondo, ¿qué es la pregunta? La pregunta en realidad es, cuando yo doy ayuda a alguien, eso produce algo en mi persona también, me mejora a mí. No tan solo que ayuda a la próxima persona, tiene un efecto sobre la persona que lo está dando. Entonces, lo que él estaba preguntando es, cuando nuestros antepasados estaban en el desierto, ¿cómo se transformaban las personas? El efecto de ayudar a otros, ya no lo tenía cada uno de nosotros. Entonces, deberíamos de pensar, cuando hacemos una acción, cuando estamos de pie ofreciendo un rezo a Dios, por un lado estamos cumpliendo con la mitzvah de Tefilah, de agradecerle a Dios, alabar a Dios, pedirle a Dios. Por otro lado, también deberíamos de salir de ese encuentro, medio transformados también, por haber reconocido de que nuestras vidas dependen de Dios. Cuando ayudamos a otra persona, recordemos que a lo mejor el mayor beneficio es para nosotros, quienes estamos dando la ayuda. Recuerdo que cuando joven, cantábamos una canción sionista, que decía lo siguiente, Estamos regresando, hemos llegado a la tierra para construir, porque nuestros antepasados, los halutsim, llegaron a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, en masa, para construir una nueva tierra, un nuevo hogar para el pueblo judío, encontraron desierto, malaria, entonces vinieron para construir, pero la canción decía lo siguiente, Anubanu Arzalivnot, para construir, Ulejibanot, para ser construidos por esa tierra también, porque en los países donde se encontraban, no tenían la oportunidad de trabajar la tierra, eso les estaba prohibido. Durante la Edad Media, muchos de los miembros de nuestro pueblo, se dedicaron a préstamo de dinero y a otras cosas, porque los oficios estaban cerrados para ellos, entonces el retornar a la tierra ancestral, era una manera de reconstruir al pueblo judío en general. Durante la Segunda Guerra Mundial, sufrimos muchísimo, una tercera parte de nuestro pueblo fue acribillado, ya mencioné lo que dijo Primo Levi, si alguien te apunta una vez con un revólver y te dice, te voy a matar, créele, porque la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, lo demostró desde luego. Pero, ¿cuál es el efecto que tuvo sobre el pueblo judío? Todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, aprendimos también, de que tenemos que defendernos nosotros mismos, de que nadie va a hacer nada por nosotros, lamentablemente, el mundo es indiferente. Y eso es lo que dijo Menachem Begin, la Segunda Guerra Mundial nos enseñó que tenemos que aprender el uso de armas para poder defendernos. Claro, esa es una evaluación negativa sobre la sociedad, sobre la civilización, que uno tiene que utilizar armas para defenderse, pero por otro lado, lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial nos enseñó eso. Y uno puede ver en la energía que ha demostrado nuestro pueblo en Medinat Israel, cómo realmente creó un ejército de primera, que no debe servir para la agresión, pero que debe de servir para la defensa, a fin de asegurar que nadie intente exterminar al pueblo judío nuevamente. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina